Un programa legislativo en el que un 40% de todas estas leyes están vinculadas al plan de reconstrucción, transformación y resiliencia. Un plan que fue peleado por el Gobierno de Pedro Sánchez, del cual España es el primer país en recibir estos fondos y que hoy ya tenemos a nuestra disposición más de 10.000 millones de euros para poner en marcha esta transformación, este progreso que necesita nuestro país. Y en relación a las declaraciones de la Parlamentaria Nacional del Partido Popular, Rosa Romero, respondió el diputado socialista que el Gobierno de Pedro Sánchez cumple con las expectativas de las personas, también con la creación de empleo. Hemos conseguido aumentar las cifras de empleo en nuestra provincia. Frente a los casi 80.000 desempleados que nos dejó el Partido Popular, hoy hay 10.500 personas que encontraron trabajo el año pasado y una tasa de desempleo del 16% a la que los socialistas nos comprometemos a seguir reduciendo. Por lo tanto, les pedimos que no tuerzan las cifras y que, en vez de alarmar en materia de desempleo, se pongan a trabajar, como hace la ciudadanía de esta provincia y como hacen los gobiernos socialistas.